Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último del posible fichaje de Erling Haaland, del futuro de Ansu Fati y de las palabras de un ex compañero de Coutinho en el Liverpool sobre cómo le van las cosas al brasileño en Can Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la reunión secreta en Portugal entre Laporta y el agente de Ansu Fati! Una de las grandes prioridades del FC Barcelona es conseguir la renovación de Ansu Fati, el nuevo 10 de la entidad azulgrana que representa la ilusión para todo el barcelonismo. El jugador tiene contrato hasta el próximo verano y desde las oficinas están trabajando para concretar, tan pronto como sea posible, la extensión del vínculo, a sabiendas de que son muchos los clubes que sueñan con hacerse con sus servicios de cara al futuro. La buena noticia para el Barça es que Ansu solo está pensando en el Barça ahora mismo y de cara al futuro. Además, es consciente de la complicada situación económica por la que atraviesa los azulgrana, por lo que también es consciente de que su contrato estará condicionado por la crisis. No obstante, considera que es el momento oportuno de devolver a los azulgrana la confianza, apoyo y cariño que ha recibido en los últimos meses en medio de su recuperación. Es por eso que ambas partes ya han comenzado las conversaciones. De hecho, antes de la disputa del Benfica-Barça de la Champions League el pasado miércoles, Joan Laporta estableció los primeros contactos con el agente de Ansu, Jorge Méndez, para acelerar el proceso y tenerlo a tiro para cuando sea necesario. Según ha desvelado el diario Sport, el máximo mandatario azulgrana asistió a un restaurante de la ciudad portuguesa acompañado del vicepresidente Rafa Ayuste y de su asesor Enric Massip. A la reunión no pudo asistir personalmente de Jorge Méndez, pero sí mandó a representantes de su agencia para conversar con los directivos culés e iniciar el camino para la extensión del acuerdo del futbolista. Ambas partes guardan una gran relación y han sentado las bases para un próximo acuerdo que puede llegar en los siguientes meses. No hay prisa, pero quieren evitar que se repita un caso y likes. El encuentro entre los culés y representantes de la agencia de Jorge Méndez fue muy positivo y ambas partes han quedado con la sensación de que la negociación está encaminada. Se espera que exista una nueva reunión en la que debatirán más detalles del nuevo contrato, como el tema financiero. Ansu Fati tendrá una resaltante mejora económica, acorde a la importancia que le da el Barça, pero con el condicionante de la crisis. Cabe recordar que Ansu tiene uno de los salarios más bajos de la plantilla, de unos 943.500 euros brutos, por lo que en verdad estaría cobrando la mitad sin impuestos. Así pues, los bonus por objetivo serán claves en el nuevo acuerdo, estableciendo que si juega el 40% de los partidos sumará 110.000 euros extra, pero si llega a la mitad serán 222.000. En el caso de que participe en el 60% alcanzará los 333.000 euros de bonus. Por tanto, estas son las cifras y estos son los detalles de la reunión entre la agencia de representación, Jan Sufati, y los representantes del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos sobre Erling Haaland y el estratosférico sueldo que pide Rayola para el jugador del Borussia Dortmund. El futuro del delantero noruego no sería algo que le vaya a corresponder decidir a la directiva del Borussia Dortmund, al menos en un futuro inmediato. El delantero es uno de los mejores del mundo del momento y siendo un jugador bastante joven es visto como uno que se convertirá en una estrella del deporte rey en los siguientes 10 o 15 años. La directiva del PSG es algo que tiene en claro y este pasado verano intentó ver las opciones de lograr su fichaje en caso de que Mbappé dejara el Parque de los Príncipes para aterrizar en Madrid y vestir la camiseta merengue tal y como lo dio a conocer en su momento la gacheta del Sport. Este escenario no se dio, pero las conversaciones que ya se mantuvieron previamente podrían dar fruto en un futuro no muy lejano. El principal obstáculo con el que se toparon los directivos de la escuadra francesa terminó siendo su representante Mino Rayola. El agente del futbolista pidió que en caso de darse el fichaje del atacante noruego este debía tener un salario de 50 millones de euros. La razón por la que el agente italiano pidió una cifra tan grande es que el PSG le habría pagado al Borussia Dortmund una cláusula que ronda entre los 75 y los 90 millones de euros cuando el precio de mercado real del futbolista es de 120. Así lo que se hubieran ahorrado en el pago de su traspaso se iba a pagar con una ficha que sería propia de un crack. A pesar de las exigencias de Rayola, este no ha llegado a tener una mala relación con los dirigentes del Paris Saint Germain. El club ya tuvo en sus manos algo similar con la llegada de Donnarumma a París a coste cero en cuanto se terminó su contrato con el Milan. El joven portero recibirá unos 8 millones fijos que con variables podría ascender hasta 12. Es una cifra bastante considerable ya que llegó gratis el pasado verano. El Paris Saint Germain sabe cómo se las gasta Rayola y ya conoce lo que deberá invertir si quiere hacerse con Haaland, algo que va supeditado a la continuidad o no de Mbappé en París. Son muchos los clubes interesados en fichar a Haaland. Los que más han sonado han sido el Chelsea, el Madrid, la Juventus y el propio Barcelona. Sin embargo, a la escuadra catalana les sería muy complicado costear el sueldo que Rayola pide para su representado. Dado las dificultades económicas, el que no fueran capaces de renovarle el contrato de Messi este verano y tuvieran que dejarlo ir es una prueba de ello, salvo que el club le dé un giro de 180 grados a la crisis económica que le aqueja en un corto plazo. Por tanto, así está el posible fichaje de Haaland para los grandes de Europa. Vamos ahora a hablar de Philippe Coutinho y de lo que se ha dicho sobre su situación en Barcelona desde Inglaterra. El media punta no encuentra su sitio en el Camp Nou, en lo que va de temporada ha jugado apenas 187 minutos divididos en cinco partidos diferentes. Solo salió de inicio en el once de Koeman en dos ocasiones. Para Glenn Johnson, quien en su día fuera compañero de Coutinho en el Liverpool, el problema es que el brasileño se ha encontrado un ambiente muy distinto al que le hizo brillar en Anfield. Lo dijo así, creo que a veces a Coutinho le falta fe. Si le fue también en el Liverpool es porque tenía el brazo de Brendan Rodgers a su alrededor. Le recordaba lo bueno que era, comentó Mirror. Una vez se fue al Barcelona, todo cambió y agregó lo siguiente Glenn Johnson. Ir allí no es fácil, le costó mucho dinero al club. Allí hay jugadores de clase mundial en todas las posiciones, nunca sabemos por qué no funcionó, pero al llegar por un precio tan alto, las expectativas, los otros futbolistas, con todo eso quizá pensó que realmente tenía que rendir. En el Liverpool no tenía esa presión. Por tanto, según Glenn Johnson, estos son los motivos del poco rendimiento de Coutinho en Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejes en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!